¡Arruinando el deseo de tu mamá! ¡Quieto! ¡Quieto, carajo! ¡Quieto! ¡Quieto, se lo revienta en la cabeza! Pues mira, ese es el carro que se compró la estúpida de mi hermana. Pues está bonito, la verdad. Pues sí, la verdad que yo no entiendo. No sé cómo ella logró conseguir todo eso. Yo que me mato trabajando y no he conseguido nada. Sí, la suerte de algunos. Tranquila. Ay, pero mira, con esa inocencia, ella pudo lograr algo. Pero la verdad que ella sí tiene las manos llenas de suerte. Mira, cálmate ya. Solo sigamos con el plan que me dijiste y suficientemente. Ay, sí, sí, la verdad, pero este plan tiene que salir todo a la perfección. Mi hermana no se puede enterar de nada. Ya sabes cómo trabajo. Ya me has visto trabajar. Ya, ya sabes lo que va a pasar. Pues sí, eso espero. Espero que nada de esto sospeche absolutamente nadie. Y ya sabes, depende del trabajo que tú hagas, pues te pagaré muy bien. Tranquila, ya lo sé. Bueno, confío en ti. Pero mira, allá viene mi hermana. Ella es mi hermana y ella no te puede ver. ¿Sabes qué? Desapárecete. Te fuiste. Hermenita. Hola, ¿cómo estás? Hola, hermanita. Pues bueno, salí a ver a unas amigas y estaba de regreso. Y dime tú, ¿qué haces? ¿Por qué no te fuiste a tu trabajo? Ay, lo que pasa es que hoy es mi día libre y estoy aprovechando por irme al banco para ver las cuotas que me quedan por pagar de mi carrito. ¿Cómo? ¿Tienes cuotas por pagar? Yo creí que lo compraste esa cuota. Ay, no, hermanita. Eso quisiera. Pero no, la verdad es que pude financiar la mitad y la otra mitad, pues, lo financié con el banco. Pues, eso quiere decir que tuviste bastante dinero ahorrado, pues, pagar mitad de ese carro no debe ser nada poco. No, la verdad, no, pero es que trabajando duro, hermanita, te juro que se consiguen las cosas. Yo pude adelantar con mi esposa los 25 mil dólares, hermanita, y pude pagar la primera cuota, pero te juro, las demás cuotas yo sé que las tengo que trabajar durísimo para poderlas seguir pagando. Ay, hermanita, pero déjame decirte, yo estuviera feliz, tranquila y sin tener que hacer un esfuerzo tremendo por pagar cuota de un carro, pues, yo prefiero viajar en los buses que nos recogen y así evito todas esas fatigas de pagos, no sé qué de banco. O sea, me estás diciendo que hice una mala inversión, hermanita, pero es que tú sabes, nuestro trabajo nos obliga a tener un carrito y, pues, hemos trabajado mucho para él. Claro, hermano, es una mala inversión. Imagínate comprarse un carro. No, 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 yo no estoy de acuerdo, la verdad que a mí no me gusta ningún carro. Ay, buena, hermanita, no sé, pero bueno, ya lo he hecho, hecha está, ya no lo puedo devolver, así que ahora lo que me toca es usarlo y, de hecho, mi esposa ya mismo baja para irnos, tenemos que irnos al banco. Hola, mi amor. Hola, amor, ¿nos vamos? Vámonos, sí. Bueno, hermanita, cuídate, ¿sí? Está bien. Bueno, yo que creí que se compraron el carro a contado, pero ya veo que no. Todo está a crédito, pero igual yo seguiré con mis planes. No voy a permitir que ellos tengan más que yo. Eso jamás. Hola, mamá. Hola. Claro que llegué. Mamá, ¿es serio que mi tía ya se ha comprado un carro? Claro que sí. Y dime, ¿cómo te enteraste tú? Ay, mamá, pues tú sabes que aquí en la ciudad es pan caliente los chismes. Tienes razón. Mira, hace unos momentos atrás me encontré con ellos, estaban de salida ahí con su esposito ese. De seguro debe estar muy feliz. Pues yo les diré que me lleven a Loja o a Cuenca o no sé. A ver, a ver, Abigail, ¿qué te pasa? ¿Te has vuelto loca o qué? Ni se te ocurra decir eso. ¿Qué van a pensar? Que nosotras estamos desesperadas por un carro. Ay, ya me estaba mandando. Es para que te enojes tanto. Solo es un pase de vida y nada más. Claro que me molesta. ¿Cómo es posible que me digas eso? Mira, escúchame algo. Además, muy pronto nosotras vamos a comprar un carro nuevo del año, de lujo. No como esa chatarra que tienen ellos. No, no creo, mamá. Creo que es mucho dinero para comprar eso. Si apenas con lo que trabajamos nos alcanza para comida, imagínate, ¿cómo vamos a comprar un carro? Es mucho dinero. Y mucho dinero, pues, ellos se compraron porque se apoyan mutuamente. Claro que se apoyan. Mira, si el imbécil de tu padre no nos hubiera abandonado, ¿qué cosas más podríamos haber comprado hasta el día de hoy? Ya basta, mamá. Yo no voy a permitir que hables mal de mi padre. Y, pues, tú puedes confiar en mí. Yo te puedo ayudar con lo que puedas para comprarnos un carro, mamá. Mira, el dinero no es el problema para nosotras. ¿No es el problema? Pues no. ¿Entonces qué? ¿Has planeado algo o qué? Claro que sí. Y necesito que tú me ayudes. ¿Lo harías? Claro. Dime, mamá. ¿Estás segura? Muy segura. Mira, el día de mañana tu tía y el esposito este se van a loja. Y quiero que tú te vayas. Tengo mucho que lo que me ayude a pasar. Claro. ¿Te mata? Amiga, ¿cómo estás? Ay, mira, se fue en su casa. Ya está día de dar a luz. Ay, no te creo. ¿En serio? ¿Y tú? ¿Para cuándo el hijo? Ay, amiga, un hijo ahora se me va a complicar muchísimo. Te cuento que yo y mi esposa nos compramos un carrito y estoy ahorita pagando las letras. Y con un hijo yo creo que no lograría pagarlo. Tú sabes lo difícil que es. ¿En serio? Sí. Me da mucho gusto que estés progresando, realmente. Muchísimas gracias. Pero bueno, yo solamente vine para que me alquiles un cuarto. Claro que sí. De hecho, toda la casa está desocupada. Solo mi hermana Delia está arriba viviendo con nosotros ahora. ¿Tu hermana Delia está aquí? Sí, mi hermana. Ay. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, nada. No, no te digo nada porque te puedes molestar. No, tranquila. ¿Qué pasó? Cuéntame. Bueno, es que tu hermana Delia es muy rarita. Es como que te tiene en vida. ¿Mi hermana? Ay, no creas. No, no, no. Estás muy equivocada. Mi hermana me ha ayudado muchísimo. Es una persona muy servicial. De hecho, a veces cuando no puedo yo cocinar, hacerles el almuerzo a los inquilinos, ella lo hace y lo hace con mucho amor. Bueno, tal vez yo esté equivocada. Bueno, voy a pasar entonces. Sí, tranquila. Venga, te ayudo. Venga, te voy a indicar dónde vas a vivir ahora, ¿sí? Ay, gracias. Ven. Delia, hermanita. Hola. Ay, hermanita, me estoy yendo al mercado. ¿Necesitas algo tal vez para que te compre? Por el momento no necesito nada, pero en cuanto necesite algo te llamaré. Ok, hermanita, cuídate. Ya regreso. Está bien. Hola. Te llamé para decirte que mi hermana y mi cuñado ya están de salida. Ya sabes lo que tienes que hacer. Ya, ya, pero tu hija me va a ayudar, ¿verdad? Claro que sí. Ella está más emocionada en todo esto. Claro que te va a ayudar. Sí, sí, ahorita les encuentro ya. Ok. Ay, mi hermanita. No sabe la sorpresa que se va a llevar. Renata, escuché que te vas al centro. ¿Puedes llevarme, por favor? Sí. Tengo cosas que comprar para el bebé todavía. Claro que sí, vamos. Ay, estás con una pancita bien grande. Ay, pues sí, ya te quiero ver así también a ti. Ay, algún día. Vamos, te llevo en mi carro. Sí, vamos, con cuidado. Vamos, con mucho cuidado, ¿sí? Ay, sí. No voy a hacer que se te golpee la pancita y se te salga el bebé antes del tiempo. Todavía no es tiempo. Con cuidado, ¿sí? Ay, qué tonta que soy, ¿sabes? Me olvidé el dinero. Pero voy a traerlo mientras esperamos a tu esposo. ¿En verdad? No me demoro, ¿sí? Ya vengo. No está nada mal el carro de mi tía. Qué lujoso. Esa niña, la conozco, pero... Ya sé, es la hija de Delia. Muy pronto, nosotros también la tendremos. ¿Y tú, Abigail, qué haces aquí? ¿No debías estar en clases? Sí, tío. Lo que pasa es que son últimos días. Hay veces que voy, hay veces que no. Nada, tienes que ir hasta el último día de clases. Tienes que ser responsable. Sí, tío. Pues, como veo que está saliendo, ¿qué le parece si me lleva a dar una vueltita? Y así, deja de estar enojado, tío. Bueno, justo estaba saliendo con mi esposa y acaba de llegar. Abigail, ¿tú por qué no estás en el colegio? Eso a mí me lo acabo de decir y es terca la muchacha. Ay, Abigail. Ya, tía, tranquila, no seas desenojada. Cada vez eres más tastaruda y respondona, mi mamá. Bueno, bueno, ya, cambiando de tema. Pues, mi tía aceptó llevarme de viaje y... ¿Y usted sí está de acuerdo? Bueno, ya sube, pero ya ahorita porque nos estamos yendo. Ven, sube, sube. Sí, estamos de prisa. Vamos por acá. Abigail, ¿cómo has crecido? Ya eres toda una señorita. ¿Y tú quién eres? Soy la amiga de Renata, pero súbete, no quieres hablar así. Está bien. Ay, joven, ¿qué le pasa? Casi tumba la puerta. Hermana, buenos días. Buenos días, dígame, ¿qué se le ofrece? Disculpe, ¿aquí se encuentra la señorita Renata? Pues, déjame decirte que no. Ella salió y no está aquí. Pero, ¿sabe, me puede regalar un minuto de su tiempo? ¿Sabe qué, joven? Es mejor que se retire porque yo no tengo tiempo para perder con usted. Hermana, mire, usted sabe que todos debemos llevarle a Dios en nuestros corazones. Y usted no sabe entender que digo que yo no tengo tiempo para perder con usted. Por favor, váyase de aquí. Hermana, mire, escúcheme, es algo muy importante. De verdad, solo un minuto de su tiempo regáleme. Bueno, está bien. Ahora dime, ¿qué quieres? Permítame, hermano. Tome asiento. Hermana, el día de hoy vamos a hablar sobre la envidia. Hay muchos casos que incluso a veces se dan entre familia. Disculpe, hermana, ¿cuál es su nombre? Me llamo Delia. Muy bien, hermana. ¿Me ayudaría leyendo Salmos 37? No permitas que los perversos te inquieten, ni sientas envidia de los que hacen maldades, porque pronto se marchitarán como la hierba, se secarán como planta verde. Confía en el Señor y haz el bien. Vive de la tierra que Dios te dio y haz tu trabajo con seguridad. El Señor te da gozo, disfrútalo, y Él te dará lo que más deseas. Muy bien, señora Delia. ¿Qué acaba de entender usted acerca de este versículo? Es que la envidia es mala y no se debe desear el mal a nadie. Pues si uno actúa bien y lo pide de corazón, Dios te puede conceder todos tus deseos. Muy bien, señora Delia. Eso es lo que Dios quiere decirnos a nosotros. No, 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 joven, no. Yo estoy a punto de cometer una locura, no debía hacerlo. Pero aún está a tiempo. El Señor perdona a todos y se arrepiente de corazón. Joven, muchas gracias por la palabra, pero disculpa, me tengo que dejarte ahora, me tengo que ir. Con permiso. Está bien, señora. Voy al baño, es por ahí un ratito. Ya, mi hija, no te demores. ¡Auxilio, mi hija! ¿Te está me caí? ¡Auxilio! ¡Quieto! ¡Quieto, carajo, quieto! ¡Quieto, solo arremiento en la cabeza! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Arrodíllate, chup! ¡Arrodíllate! Tú también, ven para acá Ven para acá, ven para acá Ya, Abigail, solo suéltala Anda a coger las hojas ¿Qué? Abigail, por Dios, no me digas que estás detrás de esto Ay, me tienes miedo, tita ¿No te das cuenta que esto fue planeado? Ya, cállate tú Porque por tu culpa casi no has terminado estos planes Abigail, muévete, toma ¿Sabes qué? Vigila, lo voy a traer yo de la soga Abigail, lo que estás haciendo Ay, pues, ayúdale, tú eres doctora Tranquila, respira, respira Sí, pero es que aquí no tengo ningún instrumento para poderle ayudar, por Dios Tranquila, respira Yo cuando estaba en camino, mi mamá me dijo que tú me habías ayudado Ayúdala, pues Por Dios, Abigail, deja de ser insensible Anda, tráeme unas cobijas del carro, lo que sea, salgo Corre, corre Tranquila, tranquila, tranquila Recuéstate, recuéstate, yo te voy a ayudar, sí Espérate, espérate A ver, mocosa, no arruines esto Estás arruinando el deseo de tu mamá Ay, Dios mío, ahora que sea una... Voy a llevar una ambulancia No puedo, no puedo, ya no puedo más, por favor Ay, por Dios, ¿qué haces parada? Ya, tráete algo, las comijas O algo Tranquila, tranquila Ya lo vas a tener aquí, sí, tranquila, respira Tienes que empujar Tienes que empujar Tienes que ser fuerte, eres una mujer valiente Es una mujer valiente, tranquila Tranquila Es una hermosa niña ¿Qué hermosa niña? Por tu culpa casi pierdo a mi bebé Eres una irresponsable, Abigail Vamos, llévame al carro Vamos, ya nos caímos Vamos, ayúdale con el bebé Ayúdale con el bebé Pésame el bebé Ya te lo llamo Vamos Tranquila, ya llegamos Ya llegamos Eso Ya, dale Tranquila Todos te dicen Gracias ¿Y tú? ¿Por qué estás al lado de ese hombre? Cuñado, cuñado Por favor Yo te puedo explicar Mi hija no tiene que ver nada en esto Si no Yo Yo soy la culpable de todo esto ¿Delia? Delia, ¿cómo es posible? Eres mi hermana ¿Cómo es posible que Que nos hayas puesto en riesgo? Lo siento, hermana De verdad estoy muy arrepentida Estoy arrepentida de todo corazón Me dejé llevar por el egoísmo Por la envidia Pero te prometo que a partir de hoy Todo va a ser diferente Perdóname, por favor No, no, no te perdono nada, hermana Y todavía la metas a tu hija Qué descaro ¿Qué te pasé yo? Tanto que te he ayudado a ti No, Renata Por favor, hermanita No, no me puedes hacer eso Tú sabes perfectamente Que yo no tengo a dónde irme ¡No! Ahora sí Te olvidas de mí Te olvidas de toda la ayuda Que te estaba dando tú Y tu hija No puedo creer Lo insensible Lo peor No, por favor Casi has hecho perder La vida de un niño No te podemos apoyar así Pero Olvídate de nosotros Lo siento Pero no me pueden hacer esto Ustedes saben que yo no tengo A dónde irme Por favor Por favor, hermana No me importa que seas mi hermana Pues tienes que aprender Tu lección Todo lo que hiciste Y eso es lo que vas a pagar Eso es lo que vas a sufrir ahora No, pero hermana Por favor, no Por favor, cuñado No, por favor No me pueden dejar aquí No No, por favor Quien nunca ha logrado nada Siempre critica el éxito de los demás Concéntrate en tu vida Y no en la de los demás Y no en la de los demás